Música ¡Vamos! 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 Amor mío, amor mío a que mi vida yo lo he perdido a vivir así. Amor mío, amor mío a que mi vida yo he perdido a vivir así. Todo el día, todo el día, que mi vida te va a repetir la vida, sí. Todo el día, todo el día, que mi vida te va a repetir la vida, sí. Cuando la voz llega así de esta manera, cuando me hace tan buena, que mi vida te va a repetir la vida, sí. Pero no te da mi cuenta que un corazón marcado, cuando me hace tan buena, es caballo de boca. Y si una voz fuera sana, caballo rico me cuenta, y en ventas de que te traen, no me secan las cuartelas, ni yo veo veces en plena, ni yo hago la falsa rienda. Vamos al día, vamos al día, que mi vida te va a repetir la vida, sí. Vamos al día, vamos al día, que mi vida te va a repetir la vida, sí. Mamonera, mamonera, ya mi vida, ya la venida vivía. ¡Epa! Caballos de manzana, poquitas, brillos y cansados, que no nos dejaste cuenta que un corazón amarró, como por ejemplo la pierna, es caballo desbocado. Y si una mujer asana, caballo, pido que pueda, el pecho de cerveza, y no te acercarán, no te acercarán, y no lo veo en el reino, ni bambal o pasapienta. Mamonera, mamonera, que a mi vida yo lo aprendigo a vivir así. Mamonera, mamonera, que a mi vida yo lo aprendigo a vivir así. Mamonera, mamonera, que a mi vida yo lo aprendigo a vivir así. Mamonera, mamonera, que a mi vida yo lo aprendigo a vivir así. ¡Gracias!